Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Géminis con dos barajas y un tarot para saber quién te ama tanto, quién está dispuesto a bailar contigo bajo las estrellas y bajo la luz de la luna, quién te mira en internet, puede ser una relación a distancia, alguien de tu pasado que te esté espiando, que quiera convertirse en un emperador para ti o darte también primeras citas, sueños y un beso muy romántico, la primera, segunda, tercera vez. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué siente esta persona y también Géminis cómo vas a manifestar este amor, qué te va a llevar a este cumplimiento, a que sucedan tus sueños en la vida real, porque no simplemente deseamos saber qué siente, sino qué voy a hacer yo para cambiar mi vida. Ahí está la clave amigos, tanto en privado, como yo hago mi trabajo, como en YouTube. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad Géminis que todos los que estéis suscritos y escribiendo comentarios este mes de noviembre, entráis en el sorteo directo, en el mes de diciembre de cinco amuletos de amor, una lectura y un ritual de bienvenida para el 2024 con magia verdadera. Suerte a todos. Comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, ¿quién piensa en ti? Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana, Géminis, duelo ante una separación, y es tu carta, porque es Géminis, nueve de espadas, Géminis, levántate, espérate a que llegue la luz del sol, las estrellas te amparan, el universo también. No quiero que te sientas así, o triste, o pensando que estás solo, que no puedes estar con tu persona, aleja esos pensamientos, porque el nueve de espadas son velos negros que muchas veces se ponen en nuestras cabezas cada noche. Y si tienes un duelo o estás pensando mucho en esta persona, espera, porque las separaciones tampoco son eternas. Comenzamos con vosotros, Géminis. ¿Qué más? Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana. De noviembre y próximos tres meses, un cuatro de bastos. Amigos, mirad qué sucede. Algunos si estáis separados de esta persona, puede ser una relación a distancia, que penséis mucho sobre todo por las noches, que recurráis a entrar en YouTube o a leer o a saber qué puede pasar el cuatro de bastos entrando. Aries, Júpiter, Venus están aquí y quieren deciros, Géminis, que tú tienes un contrato con esta persona, con tu alma, con tu llama, que te has preocupado demasiado, que necesitas dormir mejor. Mantén tus pensamientos a raya, que sean positivos, trabajando también. Quiero que te rodees de familiares, de amigos, porque esta carta te invita a disfrutar, a salir corriendo por tu felicidad, aunque ya sé que está dentro de nosotros, que es una actitud. Pero si tú esperas y tienes paciencia, llegarás a este equilibrio. También hay una boda aquí, algo muy bonito entre vosotros dos. Yo nunca dejo de pensar en ti. En esas noches tu persona también lo ha hecho mucho. Celebración. Cuatro de bastos. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de noviembre, Géminis, la rueda de la fortuna, entrando para ti, con algo inesperado, una sorpresa. ¿Y qué nos quiere decir el dos de copas? Sabía que iba a estar aquí, amigos. Intuición. El cuatro de bastos y la reina de copas. Paciencia. Os dicen vuestros guías. Hay que tenerla muchas veces, porque no todos nos vamos a unir en un mes. Otros necesitaríais más tiempo, porque sí hay un tiempo divino, amigos. Y la rueda de la fortuna es sagitario. Un número diez. A punto de entrar en una etapa nueva para ti. Va a ser tan gigante, Géminis, el salto que hagas, que vas a pasar de estar muchas noches pensando en tu persona. En vuestra relación a decir, realmente ahora lo tengo todo, porque he estado tan preocupado. Dejad que este destino os ayude a alinearos a los dos, con sagitario. El dos de copas, el cuatro de bastos, bodas, matrimonios, noviazgos, noches enteras, que muchos os pasáis o viendo lecturas, el móvil, donde está mi persona, reina de copas, cáncer. Es la vidente del tarot, amigos. ¿Quién está sobre las camas? Vosotros dos. Y tú también, Géminis, aquí. Y para esta persona eres una pareja potencial, la más hermosa o hermoso que haya visto en su vida. Con el dos de copas, que está Venus y cáncer aquí, y el cuatro de bastos. Géminis, ¿qué harás en esas noches? Cuando no puedas dormir, tranquilizarte. Y sentir cómo te hablan tus guías, qué sueños tienes, cuáles son las metas que tienes con esta persona. Porque él o ella, como alma o como llama, también te abrazan. No te dejan solos o solas en estas noches donde tú te apoyas sobre tu cama. La reina de copas recibe muchas señales, amigos, como vosotros. Tanto que veis números, el 11-11, el 2-2, el 6-6, puede ser cualquier, amigos. Déjate amar y abrazar por tu persona y por el universo en esta carta. Cáncer. Igual que esta. Amor en espejo. Y como te veo yo, cuando tú, Géminis, tienes seguridad, os lo digo muchas veces, confianza en el futuro, asumiendo en este presente, que ya sois felices y que hay tanto, amigos, por lo que agradecer. Las estrellas no son fugaces, amigos, sino que el oro os rodea, también con una energía muy grande del sol hasta del 4 de bastos, porque hay una boda, una celebración al descubierto. Géminis, date tiempo para ti mismo. Y cuando tengo tanto oro como esta carta, quiero que os vistáis, que uséis algún complemento en dorado y cuando os veáis en este espejo, reconozcáis como este dos de copas, como una pareja que está a la misma altura para compartir y que no estoy lejos de ti. En esas noches de esos cristales que creemos que se nos rompen con pesadillas inciertos, estoy para ti. Hay un baile entre vosotros o una canción, Géminis, con estas cartas de noviazgo y de celebraciones. ¿Qué más? Nos dice tu persona. ¿O qué debes hacer, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis? En el amor. ¿Quieres bailar conmigo? Os lo acabo de decir, amigos, porque sé que las almas y llamas bailan. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana tengo la Carta del Papa, una celebración muy seria. ¿Qué más, amigos, los enamorados? Seis de espadas. El sol brilla. Con la Carta del Sol, el paraíso, aventuras, viajes. Géminis, vas a dejar verte por muchas personas. Te mirarás en el espejo. No lo quiero que lo hagas con ego, pensando. Soy más que los demás. No, soy importante. Yo me amo. Y doy gracias de que el sol me dé también estas bendiciones. Porque sin sol, amigos, no existiría la vida. Para ti puede haber un viaje, Géminis. Y en seis de espadas. El sol. Leo. Seis de espadas. Acuario. El aire. El aire. El agua. Hay un barquero para ti. Puede ser sacado del inframundo, como Caronte. Y había cinco ríos. Hay ríos en los que hay que perdonar, que olvidar, que dejar atrás, pasado, lágrimas, mochilas a cuestas. Géminis. Haz viajes con esta persona. Yo te veo en algún lugar hasta paradisíaco. Un romance que puede comenzar en algún sitio que no estás esperando con la rueda de la fortuna. Sigue tu viaje en paz. Acuario. El Papa. Número 5. Arcano Mayor. Tauro. Géminis. En esta lectura es preciso que tú escuches a personas que sean familiares tuyos. Posiblemente mayores o con mucha sabiduría. Papás, mamás, abuelos, hermanos. Porque el Papa es un guía. En esta carta hay una cita. Alguien que también te propone una relación. Y esta persona es seria para ti. Mira cómo es. Puede tener ya el cabello canoso. Hay diferentes representaciones aquí. Que lleve gafas. Es alguien que está tranquilo. Géminis. Y que no quiere verse desesperado ante esta situación. El Papa. Una relación con contrato y muy seria. Tauro. Los enamorados. Géminis, eres tú. Los amantes. Tanto tiempo esperando para estar junto a ti. El Arcángel San Rafael también nos ayudará en este progreso. En que los dos entrelacéis vuestros dedos. Signo de seguridad. De protección. Como en esta carta. Donde vosotros estáis bailando, amigos. Hay un baile entre vosotros. ¿Alguna vez habéis bailado? ¿Os habéis soñado bailando? ¿O has escuchado canciones, Géminis? Que te harían bailar con esta persona. En la intimidad. Con un rey de copas. Que es Scorpio. Apóyate en mí. Como tú también puedes hacerlo. Géminis. Vas a ser cauto en esta lectura. Sé como el Papa también. Aprende de otros. Sigue el ritmo del agua. Que no vas a ir a contracorriente con el seis de espadas. Y déjate amar por esta persona. Por tu alma. Por tu llama gemela. Por tu espejo. Por tu yin. Y por tu yang. Porque estáis aquí los dos, amigos. Sin separaciones. Y llegará vuestro momento. Por supuesto que sí. Géminis. Voy a poner en la carta de los enamorados. Un seis. Y en el rey de copas. Una persona segura de sí misma con el Papa. Que le gusta muchísimo la familia. O ya tiene hijos. Puede tener el cabello oscuro. Canoso. Yo sé que hay diferentes personajes. O que sea también incluso castaño. Pero con el rey de copas tenéis a alguien que sí os protege. Que sí quiere cuidar de vosotros y de la familia. Que sí os puede proponer un matrimonio con la carta de los enamorados. Y encenderos cada noche con la luz, amigos, de estrellas y de oro. Una persona muy, muy amable y cariñosa para ti. Detallista, Géminis. Quiero que me digáis en comentarios quién es esta persona. Si la habéis conocido y si no lo haréis, amigos. Gracias a todos. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Bendiciones. Y seguid estos consejos. Porque cuando tengo estas cartas, amigos, llega esta persona. Y bailaréis. Recordadlo bien. Y poneos los cascos también. Y escuchad música en vuestra casa. Sed positivos. Alejad esos pensamientos. Y pensad en lo bonito que puede llegar y que ya tenéis. Gracias.